Soy dos veces mexicano, lo digo de corazón El respeto va en mi mano, mi saludo yo les doy Mexiquense, coherencia, orgulloso de eso estoy Mexicano es la excelencia que gracias a Dios le doy Me he paseado por Chicago, me he paseado a Nueva York Y muy duro he trabajado en esa enorme nación Mis raíces y mi gentes yo jamás olvidaré Porque siempre aquí en mi mente bien presentes los tendré Soy dos veces mexicano, lo digo con emoción También soy americano de este continente Soy California, recorrido Houston, Texas, Tennessee A la Atlanta y la Florida también ya los recorrí Y un saludo para los compas Amando y Héctor Velásquez Allá en Los Ángeles, California, compa A todos los mexicanos con respeto canto yo Y a los centroamericanos que han dejado su nación En el Estado de México es en donde yo nací Y como dijo Rubén Méndez, siempre brindaré por ti Y esto para mi gente del Estado de México ¡Échale! A todos los ilegales estos versos canto yo Nunca olviden sus ideales, les deseo lo mejor Ya me voy, no me despido porque pronto volveré Ya los Estados Unidos de nuevo recorreré ¡Suscríbete! 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 De esta sierra a la otra sierra, sende Ibiza a San José Invítame a de mis amores que me vine y los vegué Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los chinamantes y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Ya parece que voy llegando al estado de México, compa ¡Échale! No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los suelo olvidar Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Al quedar solos murieron y en mi novia se casó Lo que no la siven Yo tengo pesos para aventar pa' abajo Yo tengo pesos para aventar pa' arriba Aunque me vista de manta y de guaraches Tú no te acabas mis besos en portilla Me llaman vago porque ando en todas partes Porque en las calles me ven de lado a lado Pa' que trabajo si no lo necesito Yo tengo mulas que jalan el arado ¿Y pa' que trabajo si no lo necesito, compa? Pa' que presumo de traje y de corbata Como presumen los de la nueva moda Andan boleados, peinados y planchados Pero en la bolsa no traen para una suda Yo tengo pocos amigos en el mundo Yo siempre corto al amigo interesado Si jalan, jalan, si no ahí le paramos Más vale solo que mal acompañado No, 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 no Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Pareces amapolita, corritada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me sequía tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia, perdí un amor que tenía Estrellita reluciente, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente en nada Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me sequía tu esperanza, le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia, perdí un amor que tenía Estrellita reluciente, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente en nada Música Música Yo soy el muchacho alegre que se amanece cantando Música 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 Y mi baraja jugando Música Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Música Música Con una baraja nueva, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Música Hasta el modito Música Música Y eres como la sandía, que eres muy verde por fuera Si quieres que otro te goce Música Música Espérate a que Música Yo muera Música Música No tengo padre ni madre, ni quien se afiade de mi Solo la cama en el que duermo Música Música Se compadece Música De mi Música Música Ya con esta me despido, a orillas de un campo verde, aquí se acaban encantando Música Música Versos del muchacho alegre Música 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 Quien sabe sentir el amor, sabrá también amar Música Música Quien vive luchando y sufriendo, sabrá valorar Música Música Que saben aquellos que hablan, nada más por hablar Música El odio, el rencor y la envidia de su realidad Música 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 El amor viene a ser toda esencia, de todo lo que hay La bondad, descarillo, confuso, que hay que practicar Música Que saben aquellos que hablan nada más por hablar El odio, el rencor y la envidia de su realidad Mientras viva seguiré cantando canciones de paz Mientras vea que el amor se olvida el mundo me oirá El amor viene a ser toda esencia ante todo lo que hay La bondad es cariño confuso que hay que practicar Música Dos muchachos platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural Música Uno al otro se decía Como te ha ido carnal A mi me fue de lo lindo Hasta oro pude comprar Y me compré un R15 Por lo que pueda pasar Música El otro le contestaba A mi no me ha ido tan bien Hace días tuve una bronca Por poco me lleva el tren Con un cuerno me la diaron Casi me dieron caer Música Yo me pregunto señores A donde van a llegar Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman del dinero Que la ambición causa mal Música Dos muchachos platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural Música La policía judicial Ya no encuentra ni que hacer Pues saben que a los menores No los pueden aprender Están en un gran dilema Sin poderlo resolver Música Yo me pregunto señores A donde van a llegar Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman del dinero Que la ambición causa mal Música 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 Les voy a cerrar el pico Para que no anden cantando Música Yo les enseñe el camino Y ahora se me andan volteando Se creen que lo saben todo Y apenas van emplomando Música Música Ya llevo bastantes años Trabajando en el negocio Música Conozco de cabo a rabo Lo que desconocen otros Quisieran mirarme abajo Pero eso me importa poco Música 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 Para estar donde me encuentro Les falta mucha madera Y no crean que soy perico Soy un gallo de adeveras Música Música Ya dejen de andar hablando Y dedíquense a lo suyo Música El día que tengan el triunfo Lo gozarán con orgullo Ahorita ponganse a ver Que el que manda solo es uno Música Música Que todos quieren la fama En eso si estoy de acuerdo Música Música Que luchen por alcanzarla Son muy pocos los que habemos La mayoría están soñando Deseando triunfos ajeno Música Música No porre que me vean tranquilo Música Piensen que soy muy dejado Música 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 Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Yo soy basurita Soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Música Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Música Música Buscando oriente Contra lo caso Contra lo caso Buscando alivio Buscando alivio Contra el dolor Música Música Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Yo soy basurita Soy basurita Que lleve el aire Música Ay cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Para bautizarme Música Soy como el nadie Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra lo caso Contra lo caso Buscando alivio Buscando alivio Contra el dolor Música 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 Mejor me voy De tu lado Vida mía Música Porque ya he visto Que no haré Tener tu amor Música Y ya no quiero Insistir con mi cariño Música Mejor a solas Sufriré con mi dolor Música Yo sé que tú No podrás No podrás Amarme nunca Música Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Música Por eso quiero Separarme De tu lado Música Aunque sin verte Para mi Será lo peor Música Música Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amigo Música Música Con locura Y corazón Música Música Bésame y toma En mi copa Y yo en la tuya Música 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 Pero si tú Jamás has de darme un beso Música Y si mis sueños No se vuelven realidad Música Cuando estés Cuando estés lejos Voy a creer Que estás Conmigo Música Y en mi delirio Lloraré Mi soledad Música Lo que quisiera Es dejar Y de ser Tu amigo Música Porque te adora Con locura En mi corazón Música Música Bésame y toma En mi copa Y yo en la tuya Música Hasta entregarrenos Con el vino De pasión Música 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 En San José Costa Rica Lo tomaron Prisioneros Música Ya se extendió La noticia Por todito El mundo entero Hacia el corrido Comienza Del señor Jaro Quintero Música Música Diez agentes Federales Le formaron La custodia Música Por ser un gallo Muy fino Nacido allá En Sinaloa De esos No nacen A diario Y el que nace No se logra Música Música Por matar Un policía Del gobierno Americano Lograrse Una tapatía Y hoy Se encuentra Procesado En un Es rey De las fieras Aunque se Encuentra Engaulado Música Un saludo Para mi compa Amando Velásquez En Los Ángeles En Los Ángeles California Y échale Cumpa Música Dicen que quieren juzgarlo Los gringos En Los Ángeles En Los Ángeles Música Nada más Para llevarlo Las manos Van a sudarles Se me hace Que van a hacerle Lo que el aire Le hizo a Juárez Música Música Rafael Caro Quintero Ya está en su Patria Si creen Que ya lo han medido De la cabeza A los pies Pa' que lo quieren Los gringos Si este no Cante en inglés Música La piedra Ya está enjaulada Pero se oyen Los murgidos Allá por la madrugada Sus deseos Serán cumplidos Échense a oír La manada Si es que quieren Quedar vivos Música 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 Música